695 nuevos casos infectados de coronavirus en la República Dominicana en el día de hoy miércoles. Esta información dada a conocer por el Ministerio de Salud Pública en el boletín número 97. Ahora queremos mostrarles a ustedes por provincias cuáles son los casos positivos hasta el momento en nuestro país. Ahí vemos en sus pantallas en el Distrito Nacional, 7,170 casos, ASWA, 576, Bauruco, 20, Barahona, 448, Tacabón, 21, Provincia Duarte, 851 casos, el Ceibo, 36, Espallat, 723 casos positivos a este virus respiratorio. Seguimos viendo las imágenes que mostraremos en sus pantallas. Ahí tenemos a Independencia con 69 casos, la Altagracia, 683, la Romana, 744, la Vega, 1,185, María Trinidad Sánchez, 194, Montecristi, 47, Provincia Pedernales, 45, mientras que Provincia Peravia con unos 169 casos positivos hasta la fecha de hoy. Puerto Plata, 443, Hermanas Mirabal, 259, Samaná, 65, San Cristóbal, 1,762 casos, San Juan de la Maguana, 280, San Pedro de Macorís, 239, Provincia Sánchez Ramírez, 297, mientras que la provincia de Santiago tiene unos 2,011 casos positivos de este virus respiratorio. Seguimos mostrándoles las provincias de Santiago Rodríguez. Aquí tenemos 71 casos, Valverde Maos, 176, Monseñor Noel, 394, Monteplata, 57 casos, Sato Mayor, 18, Provincia Santo Domingo, 8,523 casos y no especificados unos 955 casos positivos de coronavirus o COVID-19 hasta el momento en la República Dominicana. Ahí tenemos la información general, fallecidos 691, infectados total hasta hoy miércoles 28,631 casos, pruebas negativas 105,087, pacientes en aislamiento domiciliario 9,095, mientras que pacientes en aislamiento hospitalario 2,839, pacientes de de alta médica que han rebasado dicha enfermedad 16,006. Estas informaciones dadas a conocer en el boletín número 97 emitido por el Ministerio de Salud Pública hoy miércoles.